Si es listo, es un subsidio, pero nos tiene cansados de que no vienen los deportes a tiempo. Y siempre nos hagan con excusa de que, ay, no alcanzamos, volamos en los que los enviados de los nacionales. No es justo para los estudiantes, que esperamos cuatro meses para recibir cuatrocientos mil pesos. No es justo. No es justo. Que haya un mejor manejo de los deportes que se envían a ti. Que haya un mejor manejo de los deportes que se envían a ti. Que haya un mejor manejo de los deportes que se envían a ti.